Hola a todos, mi nombre es Cipren y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fighter. Esta vez seguimos con otro capítulo de la lección, este video termina así. Esta vez será el video de, este video se termina si encuentro a un youtuber en la partida. Así que ahorita vamos a ver que onda, estamos cayendo. Y vamos a lootear rápido y a ver que encontramos un youtuber, por lo que casi todos caen siempre en PIG. Y ahorita vamos a ver a quien encontramos. Ojalá encuentre a alguien, si no pues a jugar aunque dure 3 horas este video pero ni modos. Ok, mientras entonces vamos a seguir looteando, vamos a ver estas armas de corto alcance. Y ahora si vamos a seguir, mira hay un manco, más seguro que es Donato, así como es un manco. Vamos a separarle, que les dije, el manco de Donato. No, en la ruina loco. Vamos para hoy. Y ya estaba dentro de la casa hermano. ¿Qué? ¿Cómo llegó tan rápido lo de ahí? No estaba atrás boludo. ¿Qué? Ah si, todo re raro. Gracias.